Entonces, con la paginación lista, ahora vamos a crear un sistemita un poco más completo. Nosotros ya sabemos crear una paginita que permita crear un nuevo registro, hacer un insert-info, ya lo vimos. Que permita mostrar la lista de una tabla, también lo hicimos. Un select. Que me permita hacer una actualización también, el update. Y que permita borrar un registro de listo, también. Pero lo hicimos todo aislado. Una página para una cosa, una página para otra y otra página. Todo aparte. Lo que va a proponer ahora es como algo más típico. Lo mismo que hace, por ejemplo, esta página de resultados. Acá estoy viendo. Estoy viendo los resultados. En la misma página tengo la posibilidad de borrar uno de esos registros. Y en la misma página tengo la posibilidad de editarlo. Y por ahí está el vínculo de agregar uno. ¿Cierto? Está un poquito más integral. Esto es lo que necesitamos. Eso, entonces, lo vamos a generar. O sea, el resultado esperado es este. Vamos a crear una tabla que me muestre todos los registros. Pero que en esa tabla yo tenga la posibilidad de, al darle clic, borrar un registro o modificar este mismo registro. Que todo esté integrado en la misma ventana. Que no tenga que ir a ventanas diferentes para poder decirle, bórreme a tal personaje, bórreme a tal elemento. Ahí está todo integrado. Y aquí también, disponible de papayita, que me quede un elemento para agregar un nuevo registro. ¿Listo? Eso es lo que nos proponemos. Ese archivo, analicémoslo. Es fácil. Se llama mantenimiento rubros. Rubros son categorías. ¿Listo? Listado de categorías rubros. Analicemos ese código. La primera parte creo que se la imaginan. Es fácil. ¿Cómo funciona en realidad? Cuando le dé clic a borrar, voy a enviar un parámetro por la URL. ¿Cuál parámetro creen que voy a enviar cuando le dé clic a borrar? Debo enviar un parámetro para poder borrar. Yo tengo que saber a quién voy a borrar. Copie el ID. Copie el ID. Mándele el ID. Cuando le den clic al hipervínculo tal, para que pueda hacer la consultica. Y es exactamente lo mismo para modificar. Si usted va a modificar, pues tiene que saber a quién. ¿Cómo? Fácil. Mándele por la URL el ID. Este sí es aislado. Este sí no hay nada que hacer. Agregar una nueva categoría. Pase otra ventana y ser into. Estos son los interesantes. Voy a enviar por URL el ID del producto. Y eso yo lo voy a tener disponible porque yo generé la tabla y yo sé cuál producto es cuál. ¿Sí o no? Entonces, analicémoslo. Por aquí, en el escritorio debe estar ese... ¿Cómo es que se llama? Se llama mantenimiento rubros. Mantenimiento rubros. Mantenimiento rubros. Eso es puro CSS. Aquí no hay nada que escudriñar. Fácil. Listo. Establezco la conexión. Nada nuevo. Aquí. Pues lo primero que vamos a... El pantallazo inicial que me muestra. Todos los productos. Tampoco hay nada nuevo. Esto es en realidad un CLT asterisco front. Que los ordené de alguna forma. Los quise ordenar por código. Listo. Nada nuevo hasta acá. Solamente que esta vez estoy como para variar un poquito. Para que se acostumbre. No puede realizar sus conexiones y consultas. O sea, hacer uso de la clase MiSQL y de forma estructural. O sea, la típica. Esto es estructural. Llamo a la clase. Llamo a la clase. O con el modelo de programación orientada a objetos. Comparemos esto. Pero es exactamente lo mismo. Si comparo la línea 19 de acá contra la línea 27 de acá. Es lo mismo. Pero ¿qué diferencia ven? Que aquí se invoca a la función. En cambio aquí se instancia un objeto. No es la palabra new. ¿Sí o no? Se instancia un objeto de la clase MiSQL y. Y cuando invoco al constructor lo que hago es conectarme. Es lo mismo. Por una metodología o por otra. Esto da lo mismo. Da igual. Y en esta variable yo voy a poder saber si la conexión fue exitosa o no. Si hay un error, eso más o menos es. Aquí no tengo la variable error. Al, acá. Aquí verifico si hay un error. Aquí me toca es llamar a la función. En cambio aquí, llame a la propiedad error del objeto. En últimas es lo mismo. ¿Recuerdan ese símbolo? Menor, mayor. Sí. Del objeto tal acceda a la propiedad tal o acceda al método aquel. Entonces, de mi objeto MiSQL que viene de la clase MiSQL y verifique que hay en la propiedad de connect error. Si hay algo ahí, si esto es verdadero, porque eso retorna falso o verdadero. Si esto es falso, si esto es verdadero, entonces hay un error. Si no, relájese. Siga derecho. Listo. Bueno, esto lo hice para extraer el datico. Este es el que me importa. Voy a crear la consulta. Consulta. Es la misma cosa. Aquí estoy es invocando al método query de mi objeto. Aquí era invocar a la función query, pero es lo mismo. Única diferencia. Como el objeto ya estableció la conexión, no tengo que entregarle nada más. Solamente dígale cuál es la consulta. Aquí sí necesitaba decirle cuál es el objeto que tiene la conexión. Pero de resto es igualito, vean. Se le da asterisco front. Se le da asterisco front. Y si hay algún error, pues muéstreme ese error. La misma cosa. Listo. Quiero extraer una fila de resultados. Normalmente era fetchArray. Aquí. También, pero como... Como un método del objeto. ¿Cuál objeto? Veanlo, este. Registro. Verán, es lo mismo, ¿o no? Entonces, lo he cambiado es para eso, intencionalmente. Ustedes pueden que estén analizando un código y encuentren esto. Ya, están familiarizados con él. Ya hemos hecho ejercicios. O puede que les toque analizar un código. Porque les digo la verdad, pocas veces ustedes tendrán que programar desde cero. Ya hay algo hecho. Esta plataforma funciona así. Cámbiela, adáptela. Hágalo crecer. Agregue el nuevo módulo. Ustedes deben seguir el mismo esquema de programación. O sea, combinar esto con esto no es tan bonito. O programan todo así, invocando las funciones. O programan todo así, invocando las propiedades y los métodos. ¿Listo? ¿Sí o no, Edith? Eso viene de la clase, mi SQL. No, eso es del sistema. Eso está en PHP. Todo eso está en PHP. ¿Listo? Pero es lo mismo. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy ejecutando una... Establezco la conexión. Ejecuto la consulta. Extraigo una fila de resultados y la meto en un arreglo. Y del arreglo... Esto sí es igualito. Igualito. De ese arreglo extraiga la posición tal. De este arreglo extraiga la posición tal. Es lo mismo. Bien, ya sea por programación orientada a objetos, que es lo que tengo a la derecha, o por programación estructurada, tradicional. Que está a la izquierda, la misma metodología. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Ahora sí. Ejecuto la consulta. Extraigo datos, pues muestro la tablita de resultados, que es esta misma. Tiene cuatro columnas, ¿listo? Yo creo los titulares antes del ciclo. Antes del ciclo es que se generan los encabezados de la tabla. Tabla con la clase tabla listado, que yo la definí acá, vale ahí. Ahí está mi clase. Yo le dije, tenga un tal borde, tales propiedades de... Del aspecto tal, tatatatatata, listo. Ahí no hay nada raro. Luego le digo, los encabezados de la tabla son TH. Código, descripción, borrar, modificar, que es lo que veo acá. Borrar, modificar, tal cual. Antes de la tabla, titulares, listo. Al interior del ciclo, extraiga una fila y mientras eso sea posible, vamos a hacer estas iteraciones. Que son, cree una nueva fila. La primera columna contiene el código del producto, la segunda y finaliza esa columna. O sea, ya hay código. Cree otra columna y póngame la descripción. Háblalo ahí. Finaliza esa columna. Este espacio no tiene nada que ver acá. Ya, este espacio no hace nada, listo. Después, ya mostré código y descripción, que es lo que tiene esa tabla. Fue la que me imaginé en ese momento. Y lo que sigue es mostrar un hipervínculo que diga borrar y otro hipervínculo que diga modificar. Listo, lo creo. Pero, ¿a dónde me debe llevar? Me va a llevar a otra página. Que llamé baja rubro, dar de baja. Pero le entrego por la URL el código. ¿Y dónde está el código? Lo dicho, yo ya sé dónde está el código. De mi arreglo, toma el código y mándeselo por la URL. ¿Y qué dice el hipervínculo? El hipervínculo dice borrar. O sea, que veo este borrar acá. Si me ubico sobre él, él me va a decir, usted se va a dirigir a la página baja rubro con el parámetro tal, que es el código. ¿Qué es el código? Listo. Hago exactamente lo mismo para el botón modificar. Lo voy a enviar a otra página. Lo llamé modificación rubro1.php. Pero le entrego por URL el parámetro código, que es la misma cosa. Listo. Esas son mis iteraciones. Creé una fila. ¿Y dónde termina la fila? La fila inicia al principio del código y termina antes de cerrar el ciclo. Y voy mostrando columna por columna. Aquí hay una columna que corresponde al código. Aquí hay otra columna que corresponde a la descripción. Aquí hay otra columna que corresponde al botoncito borrar. Es un hipervínculo, más bien. Y aquí hay otra columna que corresponde al hipervínculo de modificar. O sea, enviando a una página correspondiente el parámetro tal. Listo. ¿Alguna inquietud hasta acá? ¿Se entiende la estructura? Muy bien. Ahora, ¿qué nos toca analizar? Esta es la página principal. La que llamé mantenimiento rubro. ¿Qué nos toca analizar? La página bajar rubro. Porque eso está fácil. Ah, bueno. ¿Qué más me falta? Aquí. La última fila de la tabla. Dice agregar una nueva categoría. Listo. Fácil. Entonces, la última fila que abarca todas las columnas. Colespan. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, Colespan dice. Esta columna abarca en total tantas columnas. Por eso queda así. Normalmente son cuatro. Pero aquí. ¿Por qué seis? Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Aquí hay un error lógico. Que funciona de chepa. Aquí debería ser cuatro. Total de columnas que abarca. Abarca cuatro columnas. Listo. ¿Debería unirlas? Unirlas. Unirlas. Combinarlas. Combina las celdas. Y veo este resultado. Pero los tres celdos son los dos manos. ¿Row Span? ¿Se acuerdan simplemente abarcar? Si tiene menos, pues se va a dar menos. Entonces, si tiene más, abarca el total. Abarca el total. Entonces, no hay mayor conflicto. Pero, pues dije, lógico. Un error más lógico que cualquier otra cosa. Como no es error de sintaxis, pues funciona. Listo. Entonces, abarcando todas las columnas. En la última fila, ponga otro hipervínculo. Que me va a llevar a una página. Aquí no hay que entregarle parámetro. ¿Es un nuevo dato? Pues, porrón y cuenta nueva. Agregar una nueva categoría. Listo. Finaliza la tabla. Juan Comido. ¿Cuáles vamos a analizar? Nos toca analizar. Baja rubro. Modificación rubro. Alta rubro. Vamos por la fácil. Alta rubro. Me lleva a un nuevo formulario. Aquí no hay mayor misterio. Tengo un lugar donde escribo la descripción de ese rubro. O sea, la categoría. Y los resultados los va a enviar a otro archivo que se llama alta rubro 2. Listo. Entonces, vamos a ver qué hace alta rubro 2. ¿Ya imaginan qué hace alta rubro 2? ¿Sí o no? ¿Qué hace? El comando insert intu. Ya, no tiene misterio. Y por aquí estoy usando una instrucción que se llama header de PHP. Header lo que hace es redireccionar. De donde esté parado a otra página. ¿Listo? Me manda cuando termine de insertar el dato. Inmediatamente va a pasarse a la página. Mantenimiento de rubros. ¿Cuál es? Es la página principal donde está el listado. ¿Listo? Usted ya ha comprendido cómo funciona el dar de alta o crear un nuevo rubro. Rubro. Una nueva categoría. Mándeme a esta página. Esta página crea un formulario. El formulario envía la información a otra página. Alta rubro 2. Y ese alta rubro 2 ejecuta la consulta y me vuelve a mandar a la página principal. Sin necesidad de que el usuario tenga que dar clic atrás, volver. No, el solito lo manda. Listo. Eso es el header. ¿Vale? Volvamos acá. Vuelvo y caigo a esta página. Si todo funcionaba bien. Al ejecutar todo ese proceso. Crea un nuevo producto. Una nueva categoría. Le doy agregar. ¿Qué le doy acá? Le doy confirmar. Me manda esto. Si hay algún error lo muestra. Y me redirecciona. Veré la nueva categoría ahí. No. No la veré. Aquí estoy viendo son. Ah, no. Sí. Veré la nueva categoría ahí. Tal cual. Listo. Ahora analicemos. Bajar rubro. Que le estoy entregando un parámetro por la URL. Entonces miremos que dice bajar rubro. Bajar rubro. Dice así. Recibe. Código. Vale acá. Aquí se lo mandé. Recibe el código. También es muy simple. Haga la conexión a su base de datos. Si hay error notifíquelo. Y después de que haga la conexión. Ejecute esta consulta. Pácil. Delete from. La tabla tal. El código sea este que me han entregado. ¿Quién me ha entregado? La lista. La lista me la entregó. ¿Listo? Y también. Redireccione. Entonces que debo ver. Si yo doy clic. Al botón borrar. Inmediatamente ejecuta la consulta. Vuelve. Me trae esta página. Y este producto. Chao. La categoría. Se va. ¿Listo? Entonces solamente nos queda analizar. Modificación rubro. Entonces cuando le doy clic a modificar. ¿Qué hago? Cuando yo voy a modificar el producto. Debo cerciorarme de que ese producto existe. Más bien. Que esa categoría existe en este caso. Rubro. Entonces. Modificación de categoría. Rubro. Ahí establezco la conexión. ¿Y cuál es mi consulta? Primero verifique si ese rubro sí existe. ¿Cómo lo verifico? Select. Descripción. From. La tabla rubros. Que tiene el ID. Y la descripción de ese rubro. Y verifiquemos por código. ¿De dónde viene este código? De ese parámetro que me mandaron por URL. Este. Váelo acá. Ahí está. ¿Listo? Entonces. Verifico si hay un registro. Porque yo espero ver uno y solo uno. Porque estoy buscando por la llave primaria. ¿Sí o no? Esto o retorna nada o retorna uno. No puede retornar dos. ¿Por qué? Código. Es único. Entonces si encuentro una fila. Eso es lo que estoy diciendo acá. Si hay una fila de resultados. Entonces. Eso significa que encontró el producto. Si encontró el producto. Ok. Generemos un nuevo formulario. Y. Mandemos por aquí escondido el código. Porque el código. Ese no cambia. La llave primaria no va a cambiar. Lo que va a cambiar. Para la descripción. Para la categoría. Es la descripción. Entonces le pongo al usuario disponible. Un textbox. Para que escriba la nueva descripción. Pero le muestro. ¿Cuál era la descripción que tenía antes? Miren que le estoy dando un valor. ¿Cuál es el valor? Lo que me arroja esta consulta. ¿Sí lo ven? O sea. ¿Esto de dónde viene? Viene de acá. ¿Sí o no? ¿Y dónde le estoy asignando? En el valor. Del input type. Que está viendo el usuario. O sea. Para que vea cuál es el. Elemento actual. Tiene esos datos. Si quiere cámbialo. Y por debajo. Entre comillas. Oculto. Voy a mandar. El código. El código hay que conservarlo. Y el código sigo necesitándolo. Para hacer el update. ¿Sí o no? Es lo que falta. Y este formulario. Me envía la información. A otra paginita. Que se llama. Modificación rubro. Dos. Pues vamos a ese. Modificación rubro dos. Y este sí. Sencillísimo. Establezca la conexión. Haga la consulta. Update. Tabla tal. Defíname. La descripción va a ser esto que yo recibí. Y. ¿Cuál es la condición? ¿A quién voy a actualizar? Aquel rubro. O categoría. Que tenga el código tal. Aquí lo conservé. Míralo acá. Lo estoy volviendo a mandar. Lo recibí desde otra página. Y esta página vuelve y lo manda. Vuelve y lo chuta. Código. Es este código. ¿Listo muchachos? ¿Dudas? ¿Dudas?